Es en Mi País TV Y por supuesto que seguimos con más y es que hay algo que nos encanta Hacer turismo en nuestro país, El Salvador Por eso en este momento nos vamos a trasladar hasta el departamento de Chalatenango Específicamente a disfrutar en el municipio de Agua Caliente El hermoso municipio Agua Caliente en Chalatenango Cuyo mayor encanto reside en las bellas panorámicas que ofrecen sus montañas Nos invita a realizar turismo rural Donde disfrutaremos de sus tradiciones, sus costumbres, su patrimonio cultural Este municipio inspira paz y armonía Además encontramos admirable infraestructura como la que posee la iglesia parroquial Dedicada a San José, patrono de este municipio En honor a él, celebran sus fiestas patronales del 12 al 19 de marzo cada año Los invito a este pueblo, un pueblo sano Con una cultura ganadera, agricultora, de gente humilde pero trabajadora Contamos con un montón de belleza natural Contamos con dos ríos, Talquezalapa, Río Metallate Que en el invierno son unos ríos muy hermosos Contamos con los pinares del Cerro Grande Invitar a todos los de Estados Unidos que nos acompañen a esta fiesta Como de costumbre lo hacen Estoy tratando con mi equipo de trabajo de hacer lo mejor que se puede Para que ustedes tengan una fiesta a la altura Y aprovecho para mandar un saludo a mis amigos y familiares que residen en Atlanta, Georgia Para el Benjamín, para el Hombre Lobo Y de igual manera para Oscar, Freddy El Pollo Un saludo muy especial Que Dios nos los bendiga Que les esté yendo bien Primero Dios por allá Aquí los esperamos con los brazos abiertos cuando regresen En este municipio encontramos un grupo de mujeres emprendedoras Que actualmente se han sumado a darle un valor cultural al municipio Elaborando productos artesanales como champú y jabones Pan artesanal Postres Café gourmet y deliciosas pupusas Platillos fuertes como esta deliciosa mariscada Y langostas Lo conformamos el grupo de mujeres emprendedoras de Agua Caliente Que nos están apoyando de la alcaldía, de parte de ellos Y nos están ayudando a darnos a conocer en otros municipios Nos apoyan llevándonos a los festivales de diferentes lugares A dar a conocer nuestros productos A nosotros nos ha favorecido mucho Porque vienen las fiestas y para eso los estamos invitando Porque acá queremos que vengan y que sepan que hay cosas diferentes, cosas ricas El principal patrimonio de Agua Caliente es la ganadería Aquí usted encuentra deliciosos lácteos La ganadería es la fuente de ingreso, el patrimonio de nuestro pueblo Y con el cual generamos muchos empleos para nuestro país Somos un municipio donde realmente producimos una cierta cantidad fuerte de leche Estamos ya dentro del marco cerca de celebrar nuestras fiestas patronales en honor a San José Y nosotros montamos esos eventos taurinos La cabalgata por ejemplo el 12 de marzo Es una gran cabalgata que nos visita gente de compañeros y amigos de diferentes partes del país Y si buscamos un poco de aventura En medio de estas montañas la encontramos Y bueno dicen que la curiosidad mató al gato Pero a mi la curiosidad me hizo caminar aproximadamente 45 minutos Hasta poder llegar a esta piedra movediza Bueno Javier háblenos un poco acerca de la historia de este lugar Bueno la piedra movediza es un lugar turístico de acá de Agua Caliente Las personas desde ya hace varios años la visitan Han tratado de venir con barras a moverla con diferentes objetos Y no han podido botarla La curiosidad de las personas es ver si se logra derribar Pero no pueden simplemente se mueve Y acá lo estamos disfrutando El viento la está moviendo verdad y estamos tambaleando A mi me ha gustado mucho porque puedo sentir la adrenalina Al subir la piedra movediza Los invito para que se vengan a aventurar a la piedra movediza Va a ser una buena experiencia Para que vengan a disfrutar y a mover esta piedra que tiene mucho misterio Que se acerquen verdad a probar que es verdad que si se mueve la piedra Como usted puede observar solo con la fuerza del viento Se mueve verdad No digamos que ya alguna otra persona quiera empujarla se mueve más Agua Caliente es un municipio que alegra al visitante con el carisma de su gente Y su cultura El Salvador es un país impresionante Con paisajes Incomparables Con gente amable Laboriosa Y con un gran corazón Con tradiciones Costumbres y leyendas Que hacen grande nuestra cultura Por eso y más Nos sentimos orgullosos De ser el programa Número uno Para hacer turismo en El Salvador Mi País TV Tome el control Y conéctese con el turismo En El Salvador No nos cambie Porque venimos con más aventuras En Mi País TV Música 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 CC por Antarctica Films Argentina